¿Qué pasa chavales? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de este juegazo, ¿vale? Porque lo es, este juego, Ravenbound, la premisa y la jugabilidad y lo que promete y lo que ofrece está guapo. Hay cosas que balancear, han metido un par de parches, ¿de acuerdo? Que supuestamente nerfean al Guardián de Fuego, que es un despropósito absoluto. Y sobre todo en Tier 2 es un despropósito absoluto el Guardián de Fuego. Han equilibrado un poquito la curva de dificultad, supuestamente. Han balanceado reliquias, embufado unas, nerfeado otras. Y supuestamente, en general, la curva de dificultad debería ser un poco más accesible, porque la gente se está quejando demasiado con la dificultad. Y es verdad, la dificultad del juego es un despropósito absoluto después del primer Guardián. No tiene sentido. Hay enemigos que te guanchotean, hay bosses que te guanchotean por muy fuerte que crees tú que vayas. No te da tiempo a fedearte tanto porque se te llena muy rápido el odio. En fin. Hay muchas cosas en el juego que tienen que balancearse porque, ya os digo, mi palabra para la curva de dificultad del juego, antes, ahora no lo sé, era un despropósito total. El primer Tier, o sea, el primer Tier es cuando haces hasta el primer Guardián. Es asequible si lo juegas bien y tal, y vas a un Guardián correcto. El de Fuego es una locura. Si haces las cosas bien, no debería costar tanto. Pero a partir del segundo, del primer Tier, o sea, ya el segundo, es una fumada absoluta. Así que vamos a probarlo. Tenemos para desbloquear un arma. ¿Podemos desbloquear un arma? ¿Qué es esto? Espadas dobles. Armas grandes. Carta de arma de tu mazo. Cuando tomes una carta de arma de tu mazo, será una carta de arma de dos manos. Gran hacha, carta de hacha, arma de dos manos, carta de espadas dobles. Vamos a desbloquear las espadas. ¡Uh! ¿Se han desbloqueado cosas nuevas? Eso es idea mía. ¿Y tenemos para un rasgo nuevo? Mira, para este, por ejemplo. Especialista en bloqueos. Mi salud se reduce un 50% y el aguante de bloqueo un 70%. El bloqueo perfecto reduce todo el año que recibo el bloqueo. O sea, esto es para jugar a parries. ¿Vale? Probémoslo. Especialista en espadas dobles. Cuando tomes una carta de arma de tu mazo, éstas a una carta de espadas dobles. Pero si ya empiezas con un gran hacha. Especialista en bloqueos. Espada larga. Espada escudo. ¿Probamos esta? ¿Probamos lo del bloqueo? Vamos a probarlo tú. Creo que hay un bug con la... Me acabo de dar cuenta. Creo que hay un bug con la espada doble. Con la espada de dos manos. Que supuestamente hace poco daño. Pero vamos a ver. Voy a por el de fuego. ¿Vale? Es una locura este boss. Está demasiado desbalanceado. Pero... Quién sabe. Igual lo podemos hacer esta vez. ¿Vale? Si nos lo quitamos de primera. En primer tier. Igual hacemos alguno que ya conozcamos de segundo tier. Y nos lo pasamos fácil. El guardián de... El primer guardián que hago siempre es bastante sencillo. Y... El guardián de la luna que lo hice también en directo. Me resultó muy sencillo. Y desbloqueé el guardián de... Bueno, de otra cosa más. No sé. Tormenta o algo así. No sé qué coño era. Pero el guardián de fuego, si nos lo quitamos ya... Mejor. Porque es un puto despropósito de boss. ¿Vale? Ok. Este personaje ganas maná cuando descartas, creo. Ah, pues no. Vale. Pega bien. La gente se estaba quejando porque... Wow. Porque supuestamente la espada de dos manos tenía un bug que quitaba uno a dos de daño. ¿Sabes? Era como... Que igual no era un bug intencionado, ¿sabes? Pero bueno. Es un bug que lastra la jugabilidad y lastra todo. Vale. Cinco de maná. Tenemos aquí un par de fragmentitos. Aquí y aquí. Y continuamos. Vamos a buscar daño. Si metemos buenos bloqueos... ¡Ey! ¿Quién es esta gente? O sea, si metemos un buen bloqueo... Lo bloqueamos absolutamente todo, ¿no? Eso sí, hemos perdido la mitad de nuestra vida, ¿eh? Ok. Vale, una pequeña recompensita. Vale, esa armadura no está nada mal. Esta armadura nos aumenta un poco la vida. O sea, 30 de vida. Pero esta es el doble de buena, ¿no? Al recibir daño de un Utlagi. Tu armadura aumenta en sí. No sé qué es un Utlagi. ¿Qué nos compensa más? Nos compensa esto, ¿no? Yo creo que sí. Vale, dame esto. Y aquí hay algo, ¿no? ¡Uh! Esto era un cofre de maná. ¡Qué maravilla! Maná perdido desbordante. Hostia, es dorado. ¿Cuánto desbloqueé yo eso, tío? Vale, entonces busquemos los campamentos que hemos purificado. ¿Dónde está la purificación? Allí. Pues tiene que haber campamentos alrededor purificados. ¿Vale? Mira, ya hay otro. ¿Lo veis con ese halo blanco? Tin, tun, tin, tun, tin, tun, tun. Vamos a todos los campamentos purificados. A ver, echemos el vuelo primero. Y busquemos los alrededor, ¿vale? Simplemente para ver el radio. Ok, este tío está lleno de odio. Para allá también, para allá también, para allá también. A ver este. Vale, este está purificado. ¡Olé! ¡Oh, buen crítico! ¡Ahí va! ¡Suelta! Me quitan poquito, ¿no? Vale, una recompensa. ¡Clarividencia! ¡Uh! La clarividencia... Espérate, tenemos un problema. La clarividencia podría ser la armadura, creo. O podría ser el maná. Hay que arriesgarse. ¡Toma! ¡Uf! ¡Qué locura! ¡11 de maná! Ah, que habría aquí sin querer. Vale. Pensé que había sido la recompensa. Worthy total. Túnica donde antes de donar. Mientras el subido esté activo, los bloqueos perfectos infligen un efecto de estado al azar. Si no me hubiesen dado aquella, esta armadura era buena, ¿eh? Los bloqueos perfectos infligen un estado de estado al azar. Eso es buenísimo. Pero, mira, yo de haber momentos... ¡Eh! Esto lo ha nerfeado. Esto era un 75. Y esto también lo ha nerfeado. Esto era un 30%. Ahora es 5 daño plano. Y esto era 75 y lo han bajado 60. No entiendo. O sea, ¿has facilitado la curva de dificultad nerfeando las reliquias? En fin. De 26 a 42. Mamacita. Vale. Brutal. Vale. Esta run promete, ¿eh? La única putada tenemos muy poca vida, tío. Entonces habrá que jugar los bosses a parry, ¿no? Uf. Buenas tardes, señores. Bloqueos rotos. ¡Qué hostia le he metido! ¿Vale? Entonces, ese ya está purificado. ¿Algún otro campamento por aquí? De este lado, ninguno. Ok. Aquel tiene odio. Este de aquí. Este de aquí está... No, este tiene odio también. Estos tienen odio. Estos tienen odio. Bueno. ¿Solo este y aquel? ¿Solo estos dos? Supongo. Lo bueno de la espada de dos manos es que rompe muchísimo la postura. Rompe muchísimo la postura. ¿Vale? Creo que no me gusta nada. Bueno, aumentar la rodura en 18 está muy bien, ¿eh? Eso está bien, en verdad. Vale, esto podríamos absorberlo, consumir odio. Podríamos hacerlo, ¿eh? No pasa nada. Tienes mucho mana, hay que aprovecharlo. Tío, la suerte no sé para qué es. Creo que la suerte determina la rareza de las recompensas, pero me compensa gastar dos de mana aquí. Es que no me gusta nada. No me gusta nada, ¿eh? Esto, pero... Lo descarto. Por aquí y aquí. 10% solo. A ver, 10% de 42 es 4. Está muy bien. ¿4? ¿Ha subido? ¿Me ha dado 2? ¿O menos de 2? ¿Qué pena? Vale, ¿cuál es el otro campamento? Vamos hasta aquí, arrodio, hasta que tengamos el primer nivel bloqueado, ¿vale? Con candado. Cuando tengamos ya el primer candado, ya vamos a por el boss. Cada boss te elimina un candado. Así que no acumuléis tampoco tanto, ¿eh? Vale, era este campamento y este aquí abajo, ¿no? Sí. ¿Dónde vas, bobo? Pim, pum, pim, pum, pim, pum, pum. Fallado. ¡Bua! ¡Qué hostias, eh! Vale, voy a comerse ese odio. No pasa nada. Es un 5%. Mi aguante de bloqueo aumenta un 100%. No. Voy a coger cualquier cosa y la voy a escartar. Vale, el cofre. Aquí. Mmm... Imagina que nos da el cristal de maná. O nos puede dar la aguja aquella. A ver. No vale. Nada mal. Vale, podemos hacer otro campamento, aunque sea de odio, ¿eh? Aún no está bloqueado. Vamos bastante bien, ¿eh? Lo único que tengo es muy poca vida. No me gusta tener tan poquita vida. Vamos, 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 vamos. Hagamos un campamento... Uf, podríamos hacer esto, ¿eh? Realmente. Podríamos hacer este. ¿Me he calentado? Creo que me he calentado demasiado, ¿eh? No veo la otra. Me he calentado muchísimo. A ver, si no. ¿Puedo ver la otra? Gracias. Vale, muerta. Ha sido tremenda locura hacer esto, ¿eh? Ha sido una locura hacer esto. Casi muero. Usar el subidón infligirá esta debilitación a los enemigos cercanos. Vamos a ponernos esto. Vamos a ponernos esto, ¿vale? Y ya tenemos un punto de odio, ¿lo veis? Aumentar el daño base del arma en 30. 150 monedas es bueno, pero esto es muchísimo. Vale. Y me voy a llevar esto también. Cuando tengas menos de 70% de salud, tu salud cristal dará 5 segundos más. Está clarividencia. Dios, cuánto maná, chaval. Vale. Ahora sí que sí. Nos vamos a la misión secundaria. Nos vamos al pueblo, ¿vale? Limpiamos lo que haya que limpiar. Nos curamos. Y vamos al puto boss. Que el boss es posible que nos mete una paliza porque es el boss de fuego. Y el boss de fuego está un balancet, el hijo de la gran puta. Y como llevamos 100 de vida... Puede que esto haya sido una tremenda locura, ¿eh? Puede que esta decisión de haber ido a por el boss de fuego de entrada es una fumada y más con menos vida. Qué putada, tío. Ok. Vámonos a la ciudad. Qué pena, ¿eh? Porque tenemos una vil cojonudísima. Tenemos una vil espectacular. Tenemos 8 de maná todavía. Qué locura. Pim, pum, pim, pum, pim, pum, 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 pum. Eso ahí son goblins. Los goblins son bastante asequibles, ¿eh? O las que rompen. Mata a los utlaclis responsables de los ataques. ¿Dónde es eso? Para allá. Vale. Que son utlaclis, tío. Ah, humanos de estos pochos. Vale. Vamos, así está. Vámonos. Vale, sin de oro. Nos curamos y vamos a por el boss. Tío, ojalá poder matarlo. De verdad. Tengo un montón de daño. Habrá que lucharle con mucha paciencia, ¿eh? Y aún así, aunque tengamos el bloqueo poderoso y tal. Yo creo que lo suyo será intentar dodgear más que bloquear. Vale, ¿por dónde cojones entro, tío? Por aquí. Vale, un poquito de money. Eh, yo quiero ver el herrero. También le ha metido un pequeño cambio, el herrero. Creo que le han reducido los precios, ¿eh? A ver. Le han reducido bastante los precios. ¡Guau! Guau, este es más afortunado. Mis ataques en el grano no han estado alterados. Joder, que sí le han reducido los precios. Me cago en Dios. Esa espada creo que costaba 800. No me ha curado entero. Durito esto, ¿eh? Al boss con 83 de vida. ¿Dónde está el boss? Ah, coño, se está para allá. Esos gilipollas. Al boss con 83 de vida es una locura. Creo que no me lo voy a hacer. El boss de fuego es una fumada, tío. Pega muchísimo. Pero venga, va a intentarlo, coño. Tanto llorar, tanto llorar. ¿Quién sabe? Si lo doyamos bien y lo jugamos bien, puede que... ...tengamos una oportunidad. Ahí va. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Intentémoslo, ¿vale? Si morimos, pues... Volvemos a empezar. Ya está. Buena, Jerez. Vale. No puedo bloquearle. Joder. Por favor, para. Déjame pegarte yo. También quiero jugar, ¿sabes? A ver. Joder. Vale. Ese ataque, tío. El torbellino ese es injustísimo. Me parece injusto este ataque. Me parece injusto. Tres de... Tres de... Tiveras morirme. Tiveras morirme ahí. Tres de vida, tío. Vale, he muerto. Ahora me curan entero, ¿verdad? Creo que me curan entero Ok Vale, vamos a ver si tenemos dos fragmentos Esos dos fragmentos deberían quitarlos, ¿eh? Ok, ahora podemos elegir O el combate inicial, el primer boss Que lo tengo más o menos controlado O podríamos ir a por... Ese es nuevo, no lo conozco Este lo hice en directo y no era tan difícil Este era bastante sencillo Pero este lo conozco bastante Y es bastante sencillo también Vale, hay un campamento de enemigos Que debemos evitar a toda costa Os voy a decir cuáles, a ver si lo vemos Hay un campamento de enemigos que os recomendaría Evitar siempre Que son unos tíos que tiran rayos eléctricos Y bueno, estos que son bosses Evitadlos también ¿No sé dónde están? Vale, no los veo por ningún lado por ahora Ese es un boss Se podría intentar Pero tiene como 5.000 de vida Les han subido la vida a los bosses también A los world bosses A ver, ¿qué boss es este? Aplastador Ah, simplemente son... Ah, son muchos enemigos sin más ¿No? Vale, simplemente es mucha peña ¿No? Vale Vamos a la lágrima de odio esta Estos, estos de aquí Gente, estos Evitad estos a toda costa ¿Vale? Evitad estos tíos Son elementalistas de rayo Son... Evitadlos Vale, mira Ya que estamos aquí Pidamos la quest ¿Dónde está la quest? Aquí atrás Por cierto Los bosses finales Los guardianes No deberían darte algún tipo de recompensa Matan las maleolas uldras Pregunto, ¿eh? Desde mi absoluta ignorancia En este videojuego Los guardianes No deberían darte una recompensa O sea, es un boss Tochísimo Que puede matarte fácilmente Y joderte la run Y es un desafío gigante No deberían darte algún tipo de Vale ¿Qué enemigos son estos? Es una sola Vale Es titán además Que hostia me ha dado No me ha movilizado Muévete, muévete Muévete, muévete Muévete, coño ¡Túmbala! Vale Sal de ahí, sal de ahí Vale Sal, 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 sal Vale Vale Que venga ella Que venga ella ¡Se cura! Postura Vale Vale Matale, por Dios Matala Tela marinera Vale Vale, 10% El boss Mi salud aumenta un... Seleccionala, coño 130 Bueno Consumir odio No me conviene Y esto no me convendría Mucho tampoco Bueno Espero que me den más dinero Y no 100, eh Ha sido un combate Mucho más tocho Para que me den Solo 100 monedas de mierda También creo que he tenido Mala suerte Al ser un combate De... Contra un titán Si no hubiese sido titán Vale, espérate Necesito huecos de reliquia, eh ¿Dónde era? Aquí abajo ¿Cuánto me has dado? Me ha dado 100 ¿En serio? ¿100? ¿Qué puta estafa? Vale, eh... Necesito huecos de reliquia Como sea, eh Bueno, uno o varios Venga, a volar Vale, vamos a purificar Tengo muchísimo maná, eh Y no va a tener huecos Para gastarlo todo Vale, lo dicho Este campamento En serio Huid de estos hijos de puta Son demasiado chetos, eh Hacedme caso Huid de ellos Lo único que creo Que la lágrima esta Va a ser contra ellos Y eso me está dando Náuseas A ver No, vale Tampoco es mucho mejor esto A ver, al piso Vale Por favor, ven aquí Bien Esta es una titán, eh ¡Pégale! Nosotros siguen enemigos Con la espada larga Ok Tenemos 13 de maná Los eléctricos, tío Y encima con una recompensa tocha, ¿no? Eso huele a recompensa tocha ¿Cuántos son? Ah, que son... Además son tres Esto es una putada, tío Esto es una putada enorme Porque... Además la recompensa es tocha, eh ¿Veis que brilla como dorado? Eso es una recompensa tocha, tío Qué injusto, tío Vale, aquí ¿Qué tenemos aquí? Otras driadas de estas Venga, por las driadas Es ataque Daño mejorado Joder, puta, ¿no? Matarla Matarla, por Dios Que está un hit Ahí está Es élite esta tía, eh ¿Veis que tiene como unas alitas plateadas? En el nombre Vale El campamento difícil sin recibir daño ¡Ole! Vale Suerte Hostia, qué pedazo de armadura Ah, bueno, pero es que la armadura Cuenta ya con lo que tiene de base Recibir daño Te infligirá Les infligirá Estaba electrocutado Hasta acá Mientras el subido En este activo Tus ataques Infligen electrocutado Me voy a pillar esta armadura Fíjate lo que te digo O me aumento la suerte en 18 Me voy a pillar esta armadura Vale Vale Un consumible huevo 20% al daño de arma 75 monedas Clarividencia Esto puede ser maná, ¿no? Pero Vale Dañito está bien Ok Me da muchísimo miedo Ser aquellos cabrones Es que los tíos eléctricos Esos son una fumada, ¿eh? Porque por más que dos jets Atacan como en área Tiran como rayos Y me pueden reventar A ver, es posible que me los haga rápido Porque tengo muchísimo daño Ah, que hay otro de ellos Joder, qué injusto, tío ¿Esto qué son? ¿Y el electrificado qué hace, tío? ¿Les aturde o algo? Oh Me han pegado sangrado, tío Qué hostia le he dado, ¿no? Me he tomado por culo, coño Vale Una recompensa nueva Maná Tenemos 9 de maná, ¿eh? Mi probabilidad de crítica Aumenta un 35 5 Dios 40% de What? Vale, pues igual Podemos intentar ir a por Los electrificados No nos queda otra, ¿eh? No nos queda otra Hay que ir a por ellos Hay que hacer los dos campamentos Electrificados No tenemos más remedio Vale Vale Cárgate a uno rápido Por favor Vale, uno menos Dos titanes quedan Putada ¿Veis ese rayo? Ese rayo es una fumada De esquivar, ¿eh? No ha muerto Colega Vale Me ha dado Loco Por favor ¿Quieres salir de ahí? Gracias Que asco de enemigos No ha sido tan Para tanto 65% Vamos muy fuertes En cuanto a daño Creo que vamos Súper fuertes Eso sí Creo que me está faltando maná Me he consumido Todo el maná que tenía Que no era poco Lo cual está bien La verdad Teníamos muchísimo maná Eso está limpio 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 Por aquí ya hay odio, ¿no? Sí Esto es odio 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 Ey, ey, ey ¿Esto tiene odio? No veo No veo, coño Ah, pero ahí no hay recompensa De nada, ¿no? Nos queda el otro Campamento eléctrico No ha sido para tanto, ¿eh? No ha sido tan difícil Como yo pensaba ¿Dónde está el otro Campamento De los mierdas estos? Es aquel, ¿no? Es aquel Vale Vale ¿Qué son? ¿Son titanes o algo? Por favor Vale Al menos AXA Son estos Pegó muchísimo Pegó mucho Mi suerte aumenta un 21 El subidón debilita a los enemigos Y mi suerte aumenta No quiero nada Vale Tres de maná Está bien Recupero toda la salud que haya perdido Cuatro de maná Un hueco de reliquia Me llevo esto Vale Entonces Ya podemos ir a por el boss, ¿no? Aunque deberíamos hacer un campamento más Vamos a hacer un campamento de De tontitos Necesitamos algo de oro, ¿eh? Para curarnos Es que me gustaría desbloquear Ahí un hueco de reliquia Pero vamos a por un campamento de tontitos Activa fragmentos Nueve de diez veces Vamos bastante guay, ¿eh? Bueno, mira Son las hidras estas Que son bastante... Las hidras Las tontitas estas ¿Qué es esto? Por cierto Ah, goblins A ver si hay un cofre de... De maná aquí ¿Es un cofre de maná? No, es uno de odio Sí, es un cofre de maná No me viene mal un cofre de maná, ¿no? Que me vendría mejor un cofre con dinero Para poder curarme, tío ¿Cuánto maná tengo? Cuatro, ¿no? Siete Ah, pues no Vale, he perdido un poco el tiempo aquí Quiero es un cofre con... Que pueda tener oro Vamos a por las... Estas No me sé el nombre de las razas, tío No me quedo con él O sea, no me entra en la cabeza Uldra, Hatly, no sé qué Y no sé qué es cada una, tío Va, estas tendrían que ser sencillas Qué hostias Espérate un momento Eh... Hasta luego Cagadón Cagadón Y digo, esto tiene que ser sencillo Me han pegado dos hostias Que ni las vi venir Porque el mapa está un poco... Trocotro Qué putada, tío Pues nada, menos mal que tenemos 50 de oro Para curarnos, eh No llegamos a tener oro Y estamos fuera Joder, qué putada, tío Acabo de comer daño gratis aquí Súper gratis Vale, ¿dónde está el de las potis? Aquí abajo Bueno, una cura más o menos decente, ¿no? Vamos a un campamento más sencillo, tío Con tontitos, con humanos o algo de eso Mira este de aquí Creo que es un cofre de maná, ¿no? Los ejecutores de él Hostia, cuánta peña, ¿no? Hostia, cuánta peña, ¿no? Vale Y aún no se me bloquea el odio Vale, no me interesa nada Ah, ya se me bloqueó el odio Dame monedas, porfa Maná Me llevo esto Quería dinero, tío Es que vamos a ir al bosto caos No sé si podré con él, eh Por eso lo de El rasgo del humano, tío Que cuando descartas ganas dinero Ese renta muchísimo Porque siempre puedes mantenerte curado, ¿sabes? ¿Qué te hace falta curarte? Haces un campamento pocho Bueno, podremos hacer este A ver si sacamos algo de pasta, ¿no? Para meternos una curación Bueno, ¿puedo atacar yo en algún momento? Gracias Vale Vamos a ver Tío, que no puedo atacar Vale Joder Tío, me han empezado Joder Me han empezado a encadenar hostias Que no podíamos levantarme Pocho todo No me dan dinero He hecho esto con la esperanza De conseguir dinero Es que Difícil la economía del juego, eh Tendría que haber una manera De conseguir dinero, tío Sacrificando algo, ¿sabes? Me he hecho el campamento Con la esperanza de sacar dinero Y lo que he perdido es más vida Nada, vamos al boss Nos va a matar ¿Vale? Pegamos bastante bien Tenemos muchísimo daño Pero el boss nos va a matar seguramente Como me como una hostia Estoy fuera Creo, eh Que este boss yo me lo he hecho muchas veces ya Y es relativamente sencillo Pero creo que si me como una hostia Estoy fuera Así que venga, focus Pegó bastante bien Es lo bueno Pero vamos ¿Será suficiente? Y encima acaba de aumentarle Cuanto un 20% Daño y vida Si estuviese curado entero Si nos matan Nos matan No pasa nada, gente Hemos avanzado bastante Vale Vale, vamos Se me ha dado, ¿no? ¡Guau! Le acaba de pegar Y le he quitado Un píxel de vida No le quito vida Se ve como una hostia Estoy fuera, ¿no? ¿Cuánta vida tiene el boss, tío? Fue Deja Deja Enf 나타� taste Dedicaciones Que se Un píxel de vida Deja quiero guardar la el buffo para cuando le rompa la postura ah que ha pasado pero os dais cuenta de lo de la progresión no tiene sentido que este boss sea tan tocho tío eso es lo que me molesta de este juego loco que el segundo tier es demasiado difícil no tiene nada que ver con el primero el primer tier los enemigos como veis son asequibles te la pueden liar te pueden bajar un poquito de vida puedes incluso llegar a morir si lo haces muy mal el boss puede ser un desafío de hecho hemos ido al boss más difícil de todos y nos ha costado nos dejó a 3 de vida pero porque me comí algunas hostias que no debía pero se puede hacer te lo puedes hacer vale pero es que ya el segundo boss es una locura no tiene sentido la cantidad de vida que tiene que tienes que dollear todo perfecto y estar 5 minutos dolleando y pegando es que no lo entiendo tío y cuando entras en segunda fase el boss es más tocho tiene nuevas habilidades no entiendo la progresión del juego y creo que creo que hay 5 tiers de bosses ¿sabes? creo que tienes que hacerlo 3 veces el tercer tier tiene que ser ya infernal imposible todos los campamentos tienen que ser bosses y el boss final no lo entiendo no entiendo la progresión del juego tío hay algo que está mal o yo lo estoy haciendo mal o algo está mal que si que desbloqueas cosas pero es que ¿qué? una espada y escudo nueva vale le infligo sangrado cuando me pegan duplica la duración del estado de sangrado vale otra espada y escudo nuevo usar el subidón e infligirá esporas a los enemigos cercanos esos venenos supongo mis ataques infligirán en estado maldición wow a ver esto ¿cómo se desbloquea eso? completa la tumba ánima dos veces ¿qué es la tumba ánima? bueno ya la ha completado una vez parece completa la tumba polvorienta la tumba glacial recupero en total 15.000 de salud en una sola vida esto nunca lo he hecho los troles necesitar la estatua de no sé qué no sé dónde bueno tiempo derrota 50 enemigos con ataques en salto recompensa disponible vale pues ya está en serio no entiendo cómo se progresa bien hemos conseguido muchísimo maná hemos conseguido muchísimo daño vale que teníamos poca vida pero teníamos bastante armadura bueno así espero que os haya gustado ¿vale? ha estado guapo comentando cualquier cosa que me ayude y nos vemos en el siguiente chao y nos vemos en el siguiente